Hola a quien le interese, he instalado este aplicativo para, es una captura de pantalla que se llama Frameshot, pero al hacer clic en el icono no se desplaya. Entonces lo que hice fue entrar a su configuración, vamos por esta ruta, BIM es el editor de texto y ya saben, y vamos a ver, y le vamos a agregar una palabra. Vamos a agrandar esto un poco más, y más o menos vamos a poner a R, vamos a ponerle los números, setNu, y nos vamos a la altura de la línea 40. Aquí editamos, y agregamos la palabra Launcher, 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 y guardamos los cambios, y probamos a ver otra vez que tal. Ya apareció, antes no aparecía, vamos a tomar una nueva captura aquí, vamos a hacer esta parte de acá por favor. Pero acaso el terruqueo de Perú, de Perú Min, a ver. Y bueno, ya vamos a guardar, y bueno, ya vamos a guardar acá, save, vamos aquí a guardar, le podemos poner un nombre, Vitam versión, a ver, y en vez, apropiando la agenda de Perú Min, a ver,って知ll, y con la pantalla de él, y en vez, en vez de ver, a ver, cerramos, a ver, vamos a información, así que acaso el poeno se va aust exceptionally perd Cerramos, vamos a ver. Abrimos, seguí el navegador de archivos, y miramos, ahí está captura 2. eso ya queda arreglado de ese lado el este, el flash espero que a alguien le sirva y eso es todo, gracias